¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo esta receta de Nutella saludable que todos me han pedido. Bueno, esta receta la subí hace como 3 meses a mi Instagram y me decían que por favor subiera el video de la preparación, los ingredientes, mi procesador de alimentos que utilicé. En 15 minutos van a tener su Nutella Fit y se me hace mucho 15 minutos, pero yo creo que en lo que arman todo el procedimiento, alrededor de 15 minutos van a tener una Nutella saludable, hecha a base de colgo de cacao, avellanas, aceite de coco y dátiles. ¿Sabes qué? Modifiqué poquito la receta y me gustó muchísimo más esta nueva versión que la anterior. Espero que a ustedes también les guste muchísimo. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a utilizar una taza de avellanas, alrededor de 2-3 cucharadas de polvo de cacao, 2 cucharadas de aceite de coco, 5 gotas de extracto de vainilla y yo endulcé con dátiles, utilicé, la verdad es que utilicé 5, ustedes pueden utilizar los que gusten. Y por último necesitamos un procesador de alimentos. Pueden utilizar una licuadora, si creen que pueda moler, triturar bien las avellanas sin que se les eche a perder o se les dañe. Antes de poner todos los ingredientes en la procesadora de alimentos, hay que tostar las avellanas alrededor de 8 minutos en el horno. Obviamente si su horno es muy potente, entonces menor cantidad de tiempo, ¿no? El punto es que no se les quemen las avellanas, dejamos que se enfríen, mezclamos todo y lo llevamos al procesador de alimentos hasta que nos dé la consistencia como cremosa de la Nutella. Y así es más o menos como va quedando. Todavía le falta 1 o 2 minutitos más. Y la textura no es la misma, es poquito más espesa que la Nutella normal, pero está deliciosa. Espero que les haya gustado mucho la receta, háganla. Van a ver que no sabe tan diferente a la Nutella normal, de hecho sabe muchísimo más rica. A mí en lo personal me gusta más. La textura no es la misma, para que no se asusten. Queda como poquito más espesa, pero está buenísima. Así que a los que no la han hecho, háganla. Hagan esta versión que acabo de compartirles. Y cuéntenme si les gustó, síganme mandando sus fotos. Me encanta que me etiqueten, que me manden sus fotos. Como muchos de ustedes sabrán, pues yo me voy a México este fin de semana a dar consultas, a conocer pacientes nuevos, a cambiar más hábitos. Entonces el próximo miércoles yo les quiero compartir algo como más personal para los que no me conocen, que me conozcan un poquito más. Y pues obviamente seguir subiendo de todo, ¿no? Porque YouTube lo hice como un espacio más personal, más allá de pura nutrición. Lo hice como espacio de recetas, como mi estilo de vida, cosas que yo hago para la salud, para la belleza, más allá que pura nutrición. Entonces yo estoy encantada de que la familia en YouTube también siga creciendo y espero que cada vez seamos muchísimos más. Si les gustó este video regálenme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos el próximo miércoles.